Vamos a ver el salto bonito, compadre Correndo el salto bonito en el suelo De esto, de ahí, de River No te digas de si hasta que te jure Para merecerte, para no tuve que hacer en el cielo Me encanta todo lo que me gusta Y a ver como un día está en el mundo De eso, de ahí, de ahí Me encanta el mundo Lo que hay dentro de ti es lo que mi pobre estaba No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure Te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure No te digas de si hasta que te jure Música ¡Gracias! 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 Y después vivimos en el ensino de un día que nos siga para todos y cada uno y nos vamos a pear más y más de los días Hay más grandes amigos y amigos que se encuentran presentes los compañeros de la Rosario un poco urgente para darles como su compañero Nos regresamos a pear más y más de los días Andrés, compañero, pasamos a la receta bonita y vamos, montillito ¡Algo bonito, compañero! ¡Qué dice y suena! ¡De esta manera ahí! ¡Tatime! Ok,etch de verdad Hola, hola, hola Tenemos tus amigos ¡Ahora buscamos eso! O sea, te vas y te adques Si tú te amas En cada uno para todos cuando cuando pase ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!